Un duro por el monte de mis años inocentes Envistando la dulzura roja de Niercapi Hoy en noviembre que hace mucho se estrujó contra mis dientes Y sacró un bello recuerdo de mi tiempo puramente Yo era chico todavía, un incito cabezudo Que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral Y una siesta entre solzadas fui bombero con agudo Cuando te cambié un puñado con un beso de acordar Yo me fui como los míos, su trabajo de la vida Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida Te recuerdo emocionado, Lidia del Niercapi ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!